Estamos diez minutos y ya los profesores seguirán incorporándose. Clara, yo creo que, yo quiero agradecerle al doctor Sergio de la Vega por su participación en nuestro seminario el día de hoy, pero me gustaría que Clara lo presentara, porque... ¿Estás ahí, Clara? No. Sí, aquí estoy. Pues tenemos como invitado a Sergio. La verdad no le pedí su currículum para presentarlo, pero como comentaba él, nos conocimos hace quince años en un curso de sistemas complejos que hubo entre la UNAM y la UAM. Fue un curso muy interesante de matemáticas y matemáticas para personas de humanidades y sociales. Y Sergio ha manejado muchas cosas de matemáticas y cosas y la parte social. Y entonces nos va a platicar un poquito sobre el COVID y las matemáticas. Adelante, Sergio. Gracias. Buenas tardes. Mientras voy compartiendo esto, voy más que por currículum en términos de presunción, voy a mencionar cosas en las que he trabajado y participado para justo darle contexto a lo que pretendo presentarles. Entonces, que aquí ya me... Uy, esto siempre... Estas son de las cosas que pasan. Déjenme preparar, porque esto se movió de lugar. Decía yo... ¿Qué es lo que se ven ustedes en pantalla? Perdón. Ahorita nada. Ahorita estamos nada más en Zoom. Ok, entonces, retomo compartir pantalla. Eso es. Me meto a PowerPoint para poner carátula y supongo... Ahora sí, se ve toda la pantalla para ustedes, ¿verdad? Sí, sí, ya. Perfecto, Sergio. Entonces, pongo la carátula para dejar algo que nos permita reflexionar y voy a mencionar lo siguiente. Yo estudié actuaría y maestría de estadística. Y por mi interés en estadística, fui a dar a Xochimilco Ciencias Sociales para dar estadística. Básicamente, de ahí me derivaron a dar más materias, matemáticas, álgebra, cálculo, geometría analítica, álgebra lineal, programación lineal. Eso me encomendaron. Pero la gran bronca era dar clases de matemáticas en Ciencias Sociales, con dos grandes obstáculos, los alumnos y sus profesores de teoría de Ciencias Sociales, ¿no? Donde mucho la cosa es, las matemáticas no las he necesitado. Entonces, sabotean y es presente, presente del plural, sabotean clases de matemáticas. Y eso me llevó a mí a meterme en Ciencias Sociales, estudiar Sociología, estudiar Epistemología, estudiar conocimiento, Epistemología, Piaget, que es de lo que voy a mencionar. Y todo fue con la idea de cómo puedo mejorar mi entendimiento de las matemáticas con el lenguaje de Ciencias Sociales y cómo los puedo orientar. Y ese ha sido el objetivo. Obviamente, ahora tengo una mezcla. Trabajo más cosas sobre el Estado, ni siquiera Sociología Seca, sino directamente sobre el Estado. La vida me fue llevando a manejar datos de pobreza, datos de marginación. Lo de COVID fue mucho por el surgimiento de la pandemia y entonces qué podríamos contribuir. Y es ahí donde aparece pues lo que he acumulado de conocimiento y cuando hablo de conocimiento es de práctica, dando clase y haciendo trabajos. A mí me tocó diseñar la selección de localidades para Progresa, aquel programa de los 90, que luego se convirtió en oportunidades, que luego se convirtió en Prospera. Ahora tiene bienestar a secas, con algunas cosas de antaño hechas, pero a mí me tocó juntar sistema de información geográfica con estadística y con este material de marginación, que nos permitía justamente hacer regiones de marginación y poner el programa de combate a la pobreza en uso. Entonces, ese sería el contexto de cómo he buscado conjuntar cosas. Y cuando apareció sobre todo las mañaneras o todos los shows y exposición con todo el respeto, lo de show y exposición de los datos de confirmados y datos de activos, los primeros, en cuanto todavía tenían algunas cosas por pensar, titubear, etcétera, de lo primero que me llamó la atención fue lo del aplanamiento de la curva. Y que de alguna manera, y aquí ya pasó tanto tiempo, estamos en el día 438, desde que comenzó esto, ahí ya, ¿qué fue primero? Si ellos comentaron el uso de los activos, se fue entendiendo el uso de los activos, pero a final de cuentas es sobre lo que voy a tratar. Entonces, el subtítulo de la exposición, se lo comentaba Clara, es matemáticas para explicar cómo lo que yo conozco de funciones, de geometría, de tabulación, de teoría, puedo utilizarlo para explicar. Obviamente, tengo que ser un traductor, ¿no? Hay elementos teóricos en matemáticas y uno intenta llegar a cualquier escucha para poder hacer esto, ¿no? Entonces, explicar con matemáticas, se busca construcción de conocimiento, hay un proceso de construcción de conocimiento, y por eso lo de epistemología, que estudié un tiempo en un seminario de Rolando García, el latino dedicado a trabajar con Piaget, su último libro, este de psicogénesis e historia de la ciencia, que es altamente recomendable y sobre todo todo esto que tiene que ver con epistemología, obstáculos epistemológicos y epistemofílicos, el sistema coherente de conocimiento objetivo, y trataré de regresar sobre de estas ideas. Se va a compartir, evidentemente, esta presentación, así que la tendrán en sus manos en algún momento, y podrán regresar sobre de esto, más los apuntes que detecto que uno que otro estarían tomando, ¿no? Ahí está. Entonces, mucho de lo que está detrás es de lo que le aprendí a Piaget, ¿no? Para Piaget el conocimiento tiene tres estamentos, están aquí escritos de diferente manera, pero para Piaget primero uno tiene conocimiento donde no hay referencia, ¿no? Sucede simplemente. Después uno va entendiendo con ciertos conceptos una estructura, pero posteriormente esa estructura se relaciona con otra estructura, entonces puedo combinar dos sistemas de referencia. Estructura o sistema de referencia es un algo, como podemos pensarlo, como nuestro marco teórico inicial. Y entonces, basado en eso, trataré de explicar justamente los asuntos que vienen hacia adelante. Hubo una propuesta que no funcionó mucho, y buscaremos hacerles llegar. Esta es una lámina que no estoy seguro que se pueda ver en computadora, pero es una lámina preparada para ver en tercera dimensión, no sé si las conozcan, ¿no? Estas láminas que son cuadernos, estoy tratando de acercarme, no necesariamente, pero bueno, buscaré mandarles un archivo PDF para que impriman esta hoja, y lo que está detrás es una figura de tercera dimensión que se forma a partir de los efectos ópticos de nuestra mirada. No sé cuánto lo hayan escuchado, pero lo que quiero hacer con esto es, hay un ejercicio donde están unas instrucciones para que esta lámina se convierta en una mirada de tercera dimensión. Unos lo logran, otros no lo logran, unos lo logran inmediatamente, otros batallan para verlo, y entonces mirar la tercera dimensión es interesantísimo, estoy seguro, en papel. Mi duda es que en la computadora podamos verla precisamente porque tiene que ver con las distancias de nuestros ojos, es decir, de ojo a ojo qué distancia tenemos, y la distancia que se haga respecto del papel o de la lámina, y se necesita tener que el diseño sea acorde a nuestra biometría, ¿no?, para que esto pueda suceder. Entonces, en su momento tendrán en sus manos esto de la tercera dimensión, pero repito, en la pantalla yo no he logrado verlo, y supongo es porque nos está cambiando lo que son concretamente los focales, los focos, los anchos focales de nuestra mirada, y que no se ve. Entonces, con esto quiero decir que hay varias cosas que tienen instrucciones para que sucedan, y no todo mundo tiene acceso. La mayoría sí, la mayoría con cierto ritmo, muy pocos velozmente, muy pocos no llegan a esta tercera dimensión, pero va siendo pues una reflexión de lo que puede suceder cuando uno intenta que algo se dé a conocer. Entonces, para aclarar cómo fue el asunto, lo que voy a hacer es comparar la curva de confirmados con la curva de activos y ver de qué manera nos da información sobre COVID. Pero a la vez, mi reflexión es cómo las matemáticas me ayudaron a proponer una manera de hacer esta lectura para entender todo el proceso. Aquí tenemos datos diarios desde febrero 29, aunque para Durango empezó por ahí de marzo 8, día con día el número de confirmados, desde marzo 8 hasta agosto 29, que es lo que tengo en esta gráfica. Entonces, es una gráfica de puntos, ¿no? Donde el eje X son los días, el eje Y es el número de confirmados a determinado día, y entonces es una nube de puntos que no se le ve mucha coherencia, ¿no? Que justamente por estar con un nivel de grosor el círculo que se está dibujando, bueno, parece que están encimados, pero es uno y solo uno por día, y ahí es una figura que no tiene mucho que nos ayude a entender con una gráfica cuál es el transcurrir de los confirmados. ¿Cómo van los confirmados en Durango? En área lateral... Oigan, vean a la cámara... Les voy a mostrar una gráfica... Es que estoy en una conferencia... ¿Eh? Vean... Pues sí, por ahí hay un... Bueno, entonces, esta gráfica para explicar el transcurrir de los confirmados en Durango, yo supongo que el epidemiólogo que empezó a construir sus teorías dijo, no, pues aquí no puedo ver nada si voy calculando los confirmados día por día. Entonces, ¿qué mejor si le hago la suma de confirmados? Y entonces ya no va a trabajar confirmados con C minúscula, que por eso lo puse con C minúscula, día por día, sino voy a ver confirmados acumulados. Y lo que va a suceder también con el lenguaje matemático, usamos la mayúscula para una cosa y la minúscula para otra. Entonces, en Durango es relativamente más fácil ver la suma acumulada de confirmados conforme transcurren las fechas y, bueno, evidentemente es una curva ascendente. Y aquí no termino de ver mucho que digamos. El otro ejercicio, para ir motivando la situación, ¿no? Es con los datos de Chihuahua. Son las mismas fechas, pero esto es lo que sucedía en el estado de Chihuahua ahora desde marzo 10 hasta agosto 29. Día por día, ahí están los datos de confirmados. Tampoco se ve mucho, pero si se dan cuenta, hay ahí como una acumulación hacia arriba, bajan otra acumulación hacia arriba. No veo mucho, pero entonces el epidemiólogo nos dijo, ¿y por qué no mejor te dedicas a ver la acumulación? Esta es una acumulación de confirmados en Chihuahua desde 10 de marzo hasta fecha de su inicio, hasta agosto 29. Y bueno, aquí, si se acuerdan, era curva ascendente allá con Durango, pero ahora para Chihuahua también es ascendente, pero hace como que ciertas figuras, ciertos brincos. Si usamos el caso de Chiapas, que es el caso que me permitió a mí empezar a razonar algunas cosas, este es el de confirmados con minúscula, es decir, día por día. Chiapas comenzó 28 de febrero, quizá 27, por eso comienza más hacia la izquierda. Y aquí, aunque es una nube de puntos, en los mismos sentidos, esta tiene más visión, esto figura una imagen un poco más, no sé si obvia o conocida, pero sí por lo menos tiene forma. La otra era una nube tal, y aquí pareciera que tuviera algún orden. Y entonces el epidemiólogo nos dijo, no te olvides que tenemos que acumular. Y entonces, esta fue del estilo de las gráficas que nos enseñaron, y que básicamente era cuando nos señalaban, y estoy usando mi cursor, no sé si ustedes ven mi cursor, pero el aplanamiento de la curva es en la parte superior. Debemos esperar, y así nos dijeron al principio, más o menos en estas fechas, o quizá junio del año pasado, entonces el aplanamiento va a venir hacia acá. Y entonces, pareciera ser que el aplanamiento era el truco del asunto, y entender cuál sería el aplanamiento. En mi entender, acostumbrados a manejar curvas, manejar gráficas de curvas, es visible que chapas confirmados acumulados nos están describiendo una letra S, y es una función, cómo va de X y Y uno a uno, y se va formando una letra S. Para recordar que somos instructores y lectores de matemáticas, bueno, pues confirmados con mayúsculas sería el acumulados, donde los confirmados con minúsculas son confirmados del día, desde el día uno, hoy, hasta el día 438, y entonces la suma de acumulados, C mayúscula, esta C mayúscula, hace que, uy, 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 no puedo tocar porque se va, ahí va. Entonces, la suma de acumulados, hace la lectura de cada C minúscula, era la primera gráfica de cada estado, y la C mayúscula era la segunda gráfica, que era la de acumulados. Y una vez adelanté y aproveché aquí, los activos, por definición del epidemiólogo, es cualquier confirmado por 14 días. Entonces, podemos generar la gráfica, de activos por día, donde los primeros 14 días es igualito a confirmados de ese día. Pero a partir del día 15, tengo que sumar el día 15 y restar el día 1. A partir del día 16, sumo el día 16 y le quito el día 2. Entonces, estas ecuaciones, estas fórmulas estarían dando cómo calculo los confirmados acumulados y cómo calculo los activos. Y los activos son confirmados por 14 días. El del día 16, ya el confirmado del día 16, ya no aparecen los confirmados ni del día 1 ni del día 2, porque solo son 14 días para activos. Entonces, en este sentido de fórmulas. Y por lo tanto, la pregunta que está detrás, o yo asumo que esto le sucedió al epidemiólogo, ¿y cómo hago visible esta nube de puntos? ¿Qué recurso tengo para que me pueda servir algo que al verlo, me permita razonarlo? Y desde ahí va el asunto, ¿no? Yo no sé cómo fue primero el detalle, porque tengo ahí una duda de cómo se generó la curva de activos, si de chiripas, si la pensaron, yo no lo sé, ya veremos a qué me refiero con estas preguntas, pero indirectamente la curva de activos es la respuesta a cómo hago visible este problema, ¿no? El problema del comportamiento de la COVID en los distintos estados, evidentemente en el país, evidentemente en cualquier municipio, en fin, pero yo he graficado estados y alcaldías, aunque las alcaldías aquí creo que no las traje el día de hoy. Pero lo que quiero decir es cómo hacerlo visible, ahí está la tabla de, la gráfica de acumulados confirmados, pero también cuando lo conviertes en la de activos, la de activos te da nueva información. Entonces, tengo aquí una gráfica móvil, ¿no? Y si tenemos paciencia, espero que se esté viendo, es la gráfica de Durango pasada de puntos a una línea continua de comportamiento, la de los confirmados, aquella que nada más era ascendente, ahora la tengo aquí en línea continua, no es una función continua, la suavización de la curva tiene que ver con el graficador de Estata, son gráficas hechas en Estata, y bueno, ahí hay un poco más de información. Durango es fecha de agosto 15, ahí hay un error en el 15, pero bueno, porque es fecha de 29 de agosto, las rayas que están puestas son las distintas fases, que explicaré más si se requiere, la línea en verde es a la fecha 29 de agosto, el día, claro, el día 15 es donde está esa línea verde, esta línea verde que hay aquí, es marcar una fecha de corte, porque los últimos, las dos semanas, hacia atrás, va a haber muchos cambios en los datos, es decir, hoy tengo 20 confirmados, pero mañana me llegan la actualización del día de hoy, y estos 20 se convirtieron en 140, dentro de cuatro días, los confirmados del día de hoy, son 300, en fin, durante 14 días, van sufriendo cambios los datos, entonces, esta fue la curva de confirmados de Durango, con una suavización de la curva, la que sigue, es la de activos, es decir, hago uso, de la fórmula de que los activos son, suma de 14 días, la curva en rojo es la de defunciones, no le voy a hacer mucho caso, pero de una vez comento, es una curva muy paralela, muy, que se comporta muy semejante, a la de confirmados, y ahorita hagámosle caso, a la amarilla, es la de activos, entonces, los activos, podemos decir, que habla del comportamiento, a mejor detalle, de lo que está pasando, con la COVID, es una curva ascendente, otra vez, pero, tiene movimientos, altibajos, mucho tiene que ver, con la actualización, de fines de semana, que es cuando sufre, problemas, la captura, pero en esencia, la gráfica de activos, me debe dar, otra información, ¿no? Entonces, ese me debe dar, es porque todavía no los convenzo, pero allá voy, ¿no? Cuando vemos ahora, Durango, en el mismo, en el mismo tiempo, las dos gráficas, la gráfica de azul, es la de confirmados, la gráfica amarilla, es la de activos, podemos ver, algunas relaciones, entre una y otra, el comportamiento, de los confirmados, es muy sensible, a ojo de buen cubero, no veo muchas cosas, pero cuando me apoyo, con la gráfica de activos, parece ser, que puedo mejorar, el entendimiento, de todo esto, con los datos de Durango, seguro, que no he mejorado nada, pero para eso, tengo el caso de Chihuahua, ¿no? y comienzo con lo mismo, primero los confirmados, ya lo vimos, con una gráfica de puntos, ahora es una gráfica, continua, ayudados de Stata, y su criterio, de cómo unir puntos, y entonces aquí, empiezo a marcar, ciertos ritmos, ahí hice una pausa, en esta, en esta línea, ¿no? donde la curva, si se dan cuenta, hizo un giro, de ser cóncava, ya estoy usando el lenguaje, teórico, de ser cóncava, se cambió un poco a convexa, pero luego se regresa a cóncava, entonces, parece que hay titubeos, en Chihuahua, porque si, ponemos atención, aquí hay tres marcas, de algo, que me interesa resaltar, que va a suceder, y entonces, esto es en confirmados, y esto es en activos, las líneas, que marcaban esos cambios de ritmo, ahora las vamos a ver, en Chihuahua, para los activos, y entonces, es una curva ascendente, que de repente dice, ¿sabes qué? ahora me toca bajar, y entonces, los activos van siendo menos, pero ¿sabes qué? que ya me arrepentí, y en junio 20, vuelve a subir, y entonces, Chihuahua tiene, una alza, después de junio 20, y se vuelve a arrepentir, en julio 25, y entonces, vuelve a bajar, es decir, empieza a tener subibajas, la curva de activos, empieza a ver una diferencia, de uno a otro, y, la que sigue, es la unión, más bien, la mirada, al mismo tiempo, de lo que sucede, con confirmados, en la parte alta, y lo que sucede, con activos, en la parte baja, hay una curva, azul, ascendente, constantemente ascendente, con ciertos cambios, de ritmo, todavía no son muy legibles, pero ya llegaremos, a verlo más legible, y parece ser, que tiene una relación, por ejemplo, aquí una campana, ¿no? o un plato hondo, hacia abajo, de repente, se formó, pero luego se arrepintió, y es un plato hondo, hacia arriba, pero luego se arrepiente, y es un plato hacia abajo, entonces, hay una combinación, entre confirmados, y sus movimientos, con los activos, y sus movimientos, y con quien me dio, mucho pauta, para seguirle buscando, por ahí, primero fue una intuición, después una convicción, ¿no? si recuerdan, se formó una letra S, con los datos de Chiapas, de puntos, muy rara, porque había puntos sueltos, aquí estamos poniendo puntos continuos, estamos, veremos lo de los activos, entonces, igual, se marca una, en este caso, es cóncava hacia arriba, si se dieron cuenta, y a partir de esa línea que apareció, es cóncava hacia abajo, ¿no? o convexa cóncava, que siempre me costó mucho trabajo en la facultad, distinguirlas a la primera, pero ahí está formada la letra S, con algo que le marqué en línea vertical, que le llamé eje, porque me daba idea, de que lo que sucede, a nivel de los activos, ¿no? pues es que precisamente, pareciera ser, y lo logro en Chiapas, fue el primer estado, que logró figurar lo que vamos a ver, donde se figura, se dibuja, una campana, o lo que le entendemos, gracias a Gauss, la campana de Gauss, ¿no? Aquellos datos de confirmados, son ahora datos de activos, que construyen una campana, muy delineada, desde agosto, donde es visiblemente, los que están a la izquierda, son poquitos, los que están a la derecha, son otros poquitos, y los muchotes, están en un centro, en un eje, y entonces, al ver ahora, los datos de Chiapas, en perspectiva, de movimiento, en los dos conceptos, confirmados y activos, bueno, pues sin duda, queda claro, que, y permítanme abusar, para provocarlos, ¿no? El eje, en la parte de confirmados, es, el eje, del punto de inflexión, y, el eje, en la parte, de activos, no es una simetría, pero si aceptamos a Gauss, sería un eje de simetría, y entonces, había una relación, precisamente, de concavidades, convexidades, la letra S, el aplanamiento, sobre todo, lo que llamaba mi atención, era, cómo explicamos el aplanamiento, y qué consecuencias tiene, el aplanamiento, entonces, con esas dos situaciones, aplanamiento, y, campana, ¿no? Yo tengo claro, que, si estas gráficas, que además, una gráfica en movimiento, me parece, es mucho más provocativa, que la gráfica final, estática, ¿no? Y por eso, hice ese movie, ese movie, para poder, percibir, cómo la gráfica, va subiendo, va bajando, y además, con una sensación, de velocidad, y digo sensación, entonces, hay nociones, que podemos utilizar, cómo sube, cómo baja, abusamos del concepto, creciente, decreciente, vasija arriba, vasija abajo, curva cóncava, curva convexa, lo que quiero decir, hay lenguaje común y corriente, que nos puede ir apoyando, para poder expresar, los próximos conceptos, con una equivalencia, con un sinónimo, que permita, su aprehensión, con H intermedia, ¿no? Es decir, que se pueda percibir, entonces, evidentemente, que para mí, lo primero, que me evocó, estas gráficas, en particular, pues la de chapas, era recordar, las partes de teoría, lo que está en pantalla, es la función, de probabilidad normal, con media en cero, con distintas desviaciones, ¿no? Las desviaciones, no sé si ustedes ven, 5, 8 y 12, porque a mí me tapa, allá, n igual a 5, 8, 12, que son las, las dispersiones, la medida de dispersión, yo solito, me estorbé en esta, porque ya no veo la, así, entonces, esta es la función, de probabilidad normal, ahí está la ecuación, del lado derecho, ¿no? Es una función, esta fue la que, encontró Gauss, y entonces, pudimos hablar, de la campana de Gauss, después le llamaron, curva normal, en probabilidad, pero está ahí, la función de probabilidad, y con la teoría, pues también, me avisaron, no me deja mover de, ¿ustedes ven la misma lámina? Sí, porque ahorita ya no me deja, tenemos las tres, funciones de probabilidad, funciones de probabilidad, de la normal, sí, pero ya no me deja cambiar, no me deja cambiar, aquí voy a ver, eso es, entonces, esta es, la función de probabilidad, acumulada, ¿no? Y se ven del lado izquierdo, es la misma expresión, de función, pero con, la integral, la integral, es, el área bajo la curva, no abuso de, conceptos, sino los menciono, los recuerdo, y entonces, la gráfica, de la función de probabilidad, acumulada, que es esta, es la que estamos viendo, ¿no? Y efectivamente, en términos de funciones, de probabilidad, es la más claramente, que se dibuja, como una S, donde el aplanamiento, viene, en la parte final, de la curva, ¿sí? Entonces, para mí, me era evidente, que, confirmados, tenía que ver, con una función acumulada, y activos, tenía que ver, con una función, de densidad, ¿no? como que, sin ser una función de la otra, aunque sí, numéricamente, una estaba obtenida por la otra, bueno, para mi gusto, y para mi conocimiento de estadística, me era evidente, que el aplanamiento, se refería, a la curva S, en una función acumulada, esta fue la función normal, aquí están las dos juntas, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, está la de densidad, del lado derecho, está la de acumulación, una es con F minúscula izquierda, otra es con F mayúscula derecha, la F es la acumulada de la F, F mayúscula es la acumulada, la integral, de la, de densidad F minúscula, con la que dibujo, esa campana, aquí sí, sin duda, es una campana simétrica, con toda una serie de propiedades, el punto de inflexión, en la, la gráfica de, de acumulada, del lado derecho, está en cero, porque es precisamente, el, el eje, y es la parte más alta, en la función de densidad, ¿no? Si aquí cabe, eh, la prudencia de detenerme, y confirmar lo que dije, por si hubiera alguna duda, pero, estamos viendo, un punto de inflexión, en la curva de acumulados, que coincide, en el eje de las X, con, el punto de mayor altura, en la función de densidad, la función del lado izquierdo, campana, el punto más alto, su corte, su eje de simetría, coincide con, un eje de inflexión, en la parte de acumulados, entonces, eso yo sabía, eso yo tenía claro, de que existía, y entonces, esa fue mi intención, de irle a buscar argumentos, para ejemplo, de que no, no, no toda normal, es lo que existe, aquí está otra función de probabilidad, que es la G cuadrada, la G cuadrada, está ahí su ecuación, esta es la función de densidad, solo para valores positivos de X, y esta es la función de acumulación, de la G cuadrada, aquí la S, es más estilizada, es diferente, aquí no tengo dibujados los ejes, no hay simetría en la G cuadrada, pero en la, la de acumulación, sí hay un punto de, de inflexión, en esa curva cóncava convexa, el cambio de uno a otro, y entonces, existe para cualquier función, de probabilidad, esta relación de F minúscula, con F mayúscula, aquí están las dos juntas, para recordarlo, una es la integral de la anterior, y, por lo tanto, una es la derivada de la otra, evidentemente, si están relacionadas, y entonces, aquí estoy mostrando, me estoy avanzando, ya llegué a mayo de 2021, estas son las gráficas, de todos los estados, donde está en amarillo, los activos, y en azul, los confirmados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las, y aquí estoy en medio, este, aquí yo no logro leer, cuál es este estado, porque me tapa, bueno, después de Nuevo León, y antes de Coahuila, este que está aquí, es Guanajuato, Guanajuato, ok, gracias, es que a mí me tapa un letrero, entonces, fíjense cómo aquí hay, una campana interna, y aquí se forma otra campana interna, pero sigan ahora el comportamiento de la S, que zigzaguea, ya no es nada más una S, sino son varias S que se forman y se rompen, ¿no? Y cualquiera de ellas, acá Jalisco, por ejemplo, ¿no? Jalisco tiene una continuidad, una meseta, que le llaman la meseta, en los, en las, en las conferencias de Gatell y compañía, ¿no? Esta es la meseta a la que se refieren, y precisamente como, en una meseta, la gráfica en azul, simplemente es ascendente, pero cuando se empieza a formar algo parecido a una campana, bueno, pues la S empieza a zigzaguear, empieza a serpentear, y se empiezan a formar. Entonces, vean la relación que hay entre las S en la parte de, o fracciones de S en la parte azul, relacionada con las campanas, que se pudieran estar formando titubiantemente, porque unas sí, se hacen jorobas, pues, en concreto ya no son campanas, pero se hacen jorobas internas, de tal manera que están relacionadas. El eje que he dejado en estas gráficas es el del punto máximo de la curva de activos, que cuando se logra formar una S muy formal, bueno, pues, precisamente se detecta en la gráfica azul, ¿no? Entonces, aquí van en ascenso, de cierto valor mejor a menor, las líneas verticales están marcando fechas, es interesante revisar aquí cómo es el efecto de mayo 10, ¿no? De las primeras cosas que nos dimos cuenta el año pasado, es que después de mayo 10, hubo una alza en activos y en confirmados, y obviamente se fue quedando claro qué significaba, quédate en casa. Después vimos que el 15 de septiembre también hizo levantes, después diciembre, final, fiestas de diciembre hicieron levantes, y por eso estaban esperando que para las fiestas de, o bueno, no son fiestas, o sí son fiestas, de Semana Santa de este año, el efecto no fue como se esperaba, porque ya había antecedentes que cada festividad nacional había un repunte en el aumento de confirmados, pero se ha dicho con ciertas excepciones, vean Tamaulipas, aquí Tamaulipas sí se nota un efecto de Semana Santa, ¿no? Esta parte final que está levantando, pendientes positivas, a diferencia de las anteriores, que son pendientes negativas en la parte derecha, ¿no? Entonces, en algunos estados sí tuvo efecto la, la Semana Santa, pero en general en la Suma Nacional no, no tanto. Entonces, estos son los primeros nueve estados, aquí están los siguientes, ¿no? Se van desdibujando esas posibles campanas, pero van apareciendo estos comportamientos, ¿no? Cómo de a poco, estas gráficas se podían hacer diario, tenía más sentido verlas, revisarlas semanalmente, por los efectos, pero fíjense cómo se hacen heces, titubeantes en los confirmados, y cómo se hacen campanas o jorobas, con los activos, y seguir los activos, te daba mucha más lectura, de lo que pasaba en el aplanamiento, y entonces el aplanamiento lo convertíamos visualmente en el acampanamiento, ¿no? Si yo logro construir una campana con los activos, es porque se está construyendo una parte plana en la curva de confirmados, y entonces activos nos daba más datos que, ojo con lo que estoy diciendo, activos nos daba más datos que la propia curva de confirmados. Los siguientes nueve, fíjense cómo se empieza a desdibujar la letra S, conforme más avanzamos, ya las heces no se suceden tanto, me figuro mucho en Querétaro, fíjense cómo Querétaro, me voy a regresar una lámina, quédense viendo Querétaro, por favor, que ahorita está ocupado por San Luis Potosí, pero vean San Luis Potosí, me paso a Querétaro, y es esa sensación inmediata, cómo se hace una cuerda, ya no es una letra S, sino parece que es una cuerda para brincar la cuerda, precisamente en Querétaro, y me parece que no es accidental, Querétaro ha sido de los que más, se han puesto en naranja, rojo y cuanta cosa, pero no hablemos de Querétaro. El caso es que aquí están las últimas gráficas, Quintana Roo es quien está ahorita en colores rojos muy fuertes, fíjense cómo las corobas nunca se definieron, la letra S nunca amarró, pero bueno, aquí tendríamos el comportamiento de los estados con mayor problema en tanto su comportamiento. Abajo a la derecha está la suma de la República Mexicana, y es lo que yo comentaba, esta esquina derecha de la gráfica habla para abajo, es decir, inclinación pendiente negativa, de tal manera que estamos viendo que el efecto de Semana Santa no surtió efecto como se esperaba en la República Mexicana, y por eso se define. Entonces, ¿qué es lo que está en común en todo esto? Si nos metemos con los conceptos, y ahí cada quien se puede graficar esto para enseñar, y todavía no termino de por qué enseñar qué cosa, ¿cómo hay conceptos que están involucrados en todo esto? Estamos graficando una función, estamos queriendo indicar sus propiedades, queremos encontrar las raíces de una función, saber dónde tiene velocidad alta, velocidad baja, empezamos a meter la derivada, para algunos apareció en prepa, para otros apareció en universidad, para otros nunca va a aparecer la derivada como un concepto de estudiar, pero si distancia es la función, pues velocidad es la derivada, y justamente si confirmados es la función, los activos es la derivada, y justamente no teniendo funciones, es lo que yo invito a la reflexión, no siendo la derivada, activos está funcionando como la derivada, ¿por qué? Porque nos está dando velocidad de cambio, ¿por qué? Porque nos está dando idea de los movimientos que está pasando en la curva en azul, y ahí está lo que tenemos detrás de todo esto, cómo la derivada de la función mayúscula se convierte en minúscula, y cómo la integral de la función minúscula se convierte en la mayúscula, ¿no? Y ahí me llamaba la atención, porque yo siempre me pregunté, ¿y por qué se llama cálculo diferencial e integral, y no se llama cálculo derivado, cálculo de la derivada, pero la parte de diferencial cobra mucho sentido a partir de ahora, y es una pregunta que me hice, ¿por qué? Y la hago haciendo una pausa, ¿por qué la curva de activos funciona como derivada? minutos de silencio que serán nada más segundos, ¿no? Pues porque a final de cuentas, si ya no lo escribí, los activos es una diferencia, es una diferencia de acumulados, acumulados del día 16, menos acumulados del día 2, es igual a activos del día 16, lo repito, acumulados confirmados del día 17, menos acumulados del día 3, es igual a activos del día 17, entonces ahí tengo una diferencia, no tengo un cociente, que sería el límite, que sería la tangente, que sería la secante, pero sí tengo una diferencia, y de ahí que reivindicaba yo lo de cálculo diferencial, al final de cuentas, pues los activos están funcionando, funcionando como un diferencial que nos da la velocidad, y que nos da el comportamiento de los confirmados, para mí desde el principio, y después le pude dar más fundamento, más argumentos, los activos nos explicaban mucho mejor lo que pudiera ser, y aquí yo también utilizo, como César hace 8 días, yo también utilizo la palabra microscopio en mis clases, la teoría es nuestro microscopio, y nuestras lentes son los conceptos, entonces en una combinación de microscopios y lentes, es como vamos entrando, para convertirlo en observables, y eso es parte de lo que dice Piaget, los hechos los convertimos en observables, a partir de tu teoría, a partir del microscopio, a partir de conceptos, a partir de sinónimos, a partir de razonar y pensar, le platicaba yo a Clara, que Yui's padre me dio clases de álgebra, por un año supongo, dos semestres, quizá tres semestres, no sé, donde nos decía cada rato, y yo me tardé como cuatro años en entenderlo, aquí les vamos a enseñar a razonar, pero no les podemos enseñar a pensar, y sin duda, en la medida en la que estamos enseñando teoría, estamos dando elementos para razonar las cosas, razonar los hechos y convertirlos en observables, entonces, si en algún momento, se pudiera construir un seminario, dedicado hacia las matemáticas, de lo que dice Piaget, su epistemología, y su generación, su génesis del conocimiento, suena útil por esto de entender mucho, cómo nuestra teoría, nuestro microscopio, citas a César, pues justamente son los conceptos, es todo nuestro marco teórico, y yo reivindico ese seminario de epistemología, con Rolando García, murió hace unos cinco o ocho años, pero fue discípulo de, o colega, en el último libro, con Jean Piaget, y bueno, esto es lo que yo le aprendí a epistemología, en todo esto, y también un asunto, por lo mismo, de los hechos sin microscopio, algo que yo utilizo, y en estadística me funciona excelentemente, poder acostumbrar al alumno, a la lectura de tres pistas, como en los circos, bueno, los circos antiguos, había tres actos a la vez, aquí van a estar las tablas de por medio, que en general, en secundaria empezamos a hacer tablas, para poder hacer gráficas, gráficas de R2, con puntitos, les juntamos las líneas, lo que fuera, pero ahí vamos haciendo, y lo que es de llamar la atención, es que existe un álgebra detrás, son tres cosas que van, es difícil pensar en una moneda de tres caras, pero bueno, son tres caras de la misma moneda, tabla gráfica y álgebra, van en relación, los movimientos del álgebra, lo puedo entender con la gráfica, y lo puedo mirar con la tabla, haber calculado los datos de la tabla, me permite entender, la relación X y Y, pero entonces, la gráfica se convierte en una geometría, y yo defiendo altamente, el estudio de la geometría analítica, yo critico mucho, nuestro programa en ciencias sociales, porque les enseñamos cálculo, hazme el favor, les enseñamos cálculo a varios alumnos, pero no les hemos enseñado geometría analítica, y entonces de repente nos tardamos demasiado, en poder enseñar cálculo, porque justo, la geometría, y la geometría analítica, yo los separo, son importantes para todo esto, ¿por qué? porque es algo visible, y de ahí, que esta terna que yo menciono, es lo que siempre subrayo en mis clases, lo que se ve, se convierte en número, pero lo que se convierte en número, lo puedo sintetizar, el álgebra es una síntesis, la función de probabilidad, es una memoria, que te une, gráficas, que te determina, y entonces, la derivada es la memoria, de la función original, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar precisamente, la pendiente que tiene, en cada uno de sus puntos, entonces, habría que hacerle más caso a geometría, estoy hablando de los griegos, siglo V, antes de Cristo, ¿no? Geometría analítica, ustedes me deben corregir más rápido, siglo XVI, si no me equivoco, siglo XV, ¿no? Transcurren 20 siglos, entre la geometría, que aprendimos en tercero, cuarto de primaria, y la geometría analítica, que si bien nos va, aparece en segundo de prepa, entonces, en seis años, estamos estudiando 20 siglos, de conocimiento, relacionarlos, me parece a mí, importantísimo, si el alumno, entiende pendiente, y la pendiente, me parece que se entiende, con el triángulo, ¿no? La, la inclinación, de la hipotenusa, es importante, para entender la pendiente, y entonces, todo el juego que hay, de tablas, geometría, gráfica, perdón, y álgebra, es un asunto, que vale la pena, que vayamos conjuntando, y para mí, estos fundamentos, están en la geometría, y la geometría analítica, con el álgebra, hacemos cosas, como las que ahora planteo, aquí está un diagrama de Ben, repetido varias veces, para subrayar, que tengo el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, y todas las intersecciones, yo mismo, me puse a reflexionar, y qué es el diagrama de Ben, para un solo círculo, el círculo A, pensemos nada más, en el círculo A, el conjunto A, el diagrama de Ben, que tenemos enfrente, tiene tres conjuntos, y lo voy a traducir, con otros criterios, son tres atributos, y son tres atributos, dicotómicos, es decir, todo el universo, el rectángulo, es el universo, el rectángulo, es el universo, y entonces, alguna parte, de ese universo, cumple con el criterio A, y entonces, el diagrama de Ben, sirve para ejemplificar, cosas dicotómicas, conjuntos dicotómicos, los que sí, y los que no, los que sí, y los que no en B, los que sí, y los que no en C, lo que está en blanco, solo es C complemento, lo que está en, aparentemente rojo, es el conjunto C, y bueno, sus intersecciones, las dobles intersecciones, pero también, la triple intersección, ahora imagínense, que queremos hacer esto, con cuatro conjuntos, pues ya se, se complejiza muchísimo, la figura, pero lo que más hago yo, cuando hablamos de marginación, cuando hablamos de pobreza, hablamos de cinco categorías, entonces, el diagrama de Ben, no me sirve para encontrar, gráficamente, las intersecciones, ¿quién me va a ayudar, a encontrar las intersecciones? El álgebra, y con el álgebra, es la abstracción, de cosas que puedo ver, y por lo tanto, es ahí donde defiendo, el manejo de tablas gráficas, y álgebra de las funciones, la expresión algebraica, de la función, para entender todo esto, aquí está, la síntesis, de lo que estoy diciendo, entonces, justamente, les enseñamos, hasta prepa, algunos si vieron R3, pero bueno, hasta prepa, vemos R2, en la universidad, les empezamos a introducir, R3, R4, R4, es una abstracción, algunos si dibujan, en R4, yo nunca he podido, pero en RN, pues, ¿quién puede? No podemos dibujar, pero lo podemos construir, con el álgebra, aquí me falta, tengo un dedazo, dice, al ágebra, en la gráfica, al álgebra, necesitamos, hacer, esa aclaración, el álgebra, que le aprendamos, con dos conjuntos, con R2, nos permite, construir ese lenguaje, nos permite, construir precisamente, esos microscopios, futuros, ¿por qué? Porque voy a aumentar, de dimensiones, y entonces, el álgebra es, nuestra herramienta, después de geometría, y geometría analítica, el álgebra es, quien pone. Esta sería, la última lámina, y es como para recordar, y hacer un acercamiento, aquí está la letra S, que se dibuja, titubiantemente, en la República Mexicana, datos desde febrero, hasta mayo 1, que es la última, que hice, a este nivel, y vean pues, como las jorobas, de la gráfica de activos, y su eje, mayor, sobre de una simetría, hace la definición, de las, de los periodos, de la letra, de los ciclos, de la letra S, que se forma en confirmados, están ahí, la fase 2, la fase 3, que en un principio, eran importantes, en junio 1, ya se abrió, todo un elemento, ¿no? y cada uno, puede ir revisando, en su estado, era muy interesante, cómo puedes revisar, las fechas, en el eje X, y entender, cómo justamente, hay un levantamiento, acá, ¿no? Fíjense cómo, no sé si se ve mi cursor, pero encima de la letra I, de días, es más o menos, 15 de septiembre, y es ahí, donde se elevó, la contaminación, en el país, ¿no? Íbamos bien, hasta julio 25, tuvimos un ascenso, íbamos en descenso, pero EGELES, se apareció, el 15 de septiembre, y nos hizo, levantar a nivel nacional, estamos bajando, estamos en los últimos días, sigue bajando, y es a lo que se referían, en las conferencias GATEL, semanas 53 y 54, están a la baja, y bueno, efectivamente, se muestran, con este tipo de datos, yo defendí, mucho, el manejo de los activos, para entender, el proceso, la transición, de la enfermedad, y después le fui agregando, pues claro, a final de cuentas, la derivada, te da la imagen, de la función original, donde tú puedes, empezar a dibujarla, y entender, los cambios, y aquí los cambios, van siendo muy importantes, porque los días, del encierro, es la que nos van indicando, cómo hay cosas, que sí suceden, y entonces, mi moraleja, en las exposiciones, que hacíamos, era, por un lado, está el sistema de salud, por otro lado, está la enfermedad, pero el tercero, en discordia, es la gente, dependiendo, de la gente, y su comportamiento, la enfermedad, y el sistema de salud, van generando caos, o generando soluciones, pero no son solo dos, la enfermedad, y el sistema, sino, somos tres, porque nosotros, también jugamos, en todo esto, y en la medida, que le obedecemos, al quédate en casa, hace rato, que empezamos, lo decíamos, ya estamos hartos, estamos aburridos, pero, atinadamente, le hemos atinado, ¿no? a que con esa, paciencia, pues podamos tener resultados, como los de ahora, repito, estas semanas, 53, 54, que son más, pero bueno, día 430 y tantos, bueno, pues estamos, en buenas condiciones, y creo yo, con este lenguaje, de sub y baja, con estas partes de gráfica, es posible, es el único tema, lo que está bien presente, es la derivada, pero es lo que yo creo, que a mí me ha permitido, generar, con más, ayudado de gráfica, ayudado de la tecnología, generar en el alumno, el conocimiento del cálculo, y poderlo llevar también, a conocimientos de estadística, me parece que ahí, sería, finale, con Tuti, y bueno, comentarios, muchas gracias, siempre digo, comentarios, objeciones, muchas gracias, Sergio, Manuel me pidió, que se disculpara, tenía que salir, tuvo que salir, entonces, este, se disculpa contigo, qué interesante, justo, justo este año, tuvimos, bueno, el año pasado, tuvimos el encuentro, en el Sumem, lo que era el Sumem, y hubo una conferencia, de un doctor, de la Universidad de Stanford, el doctor Devlin, y hablaba, de su conferencia, era, hacer visible, lo invisible, y creo que, eso hace las matemáticas, es muy curioso, porque las matemáticas, siendo, un área tan, una, algo tan abstracto, lo que hace, es visible, lo invisible, y creo que, nos ha dado, o sea, nos ha dado, un ejemplo maravilloso, no sé, si alguien tenga, comentarios, dudas, yo tengo un comentario, César, César, ahí después viene, Hugo, sí, a ver César, la plática, maravillosa, me gustó muchísimo, muchísimo, y al ver las gráficas, me, me hizo reflexionar, porque al inicio, yo me acuerdo, de la pandemia, como que, yo tenía la impresión, que no nada más, en México, sino en, en muchos países, trataban de, de, de predecir, como una sola campana, tengo esa impresión, y por eso, desde muy, desde meses, muy tempranos, hablaban de, ya se va a planar, ya se va a planar, es decir, pensaban, en una sola campana, pero ahorita, que veo ya el comportamiento, que veo las gráficas, este, ya veo que entonces, la tendencia es, a predecir las campanas, sería, entonces, esa es mi, 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 mi pregunta, ya no nada más es, quizá como erróneamente, aquí se pensaba, yo creo que en muchos lados, que iba a ser, una subida grande, una bajada, y yo me acuerdo, que hablaban de, de que, y ya para tal día, ahora sí es el pico, y ahora sí va para abajo, y tal día es el pico, bueno, y el pico se recorrió, se recorrió, y luego nunca bajó como tal, la campana, se, llegó lo que llamaba, se llamaba eso de la meseta, volvió a subir, entonces, mi pregunta sería, en, en un futuro, tenemos que pensar en esto, en, en, cuántas campanas, o tipo campanas, podría haber a lo largo de, de un suceso, de, 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 de pandemia, algo así, porque, de que sabemos que la curva se aplana, se va a aplanar tarde o temprano, en la azul de los confirmados, tarde o temprano, porque el caso extremo, extremo, es que entremos en periodo de extinción, entonces, de que se aplana, se aplana, pero, obviamente, no hay que llegar a que se aplane, y que estemos en periodo de extinción, entonces, mi pregunta es esa, el, el, ahora, se tiene que ver en, las campanas, y, ¿cómo se va a comportar esa aparente S de la curva azul? ¿Contesto? Yo, yo lo que reflexiono al respecto, es que, efectivamente, si me regreso, nos tratamos mucho, yo espero que, que cuando tengan enfrente, estas imágenes, recordemos lo que, lo que voy a decir, a final de cuentas, siempre, se está moviendo, la parte de activos, en una serpenteo, ¿no? Y de repente baja, y de repente sube, entonces, esas subidas y bajadas, instantáneas, no me dicen nada, pero cuando mantengo durante días o semanas, esa bajada, ah, bueno, aquí se está generando una campana, ¿no? Piénsale en tiempo, piénsale en figura, te das tiempo de cuatro o cinco semanas, para pensar que si está bajando, pero justo entender, que de repente para la octava, se va a retorcer, y va para arriba, y lo que hay que pensar, digamos, en esto, tu pregunta epidemiológica, ¿no? Yo lo que creo, es que, experiencia con esta gráfica, nos dice, el paciente participa, y por eso hablé de, no nos incluimos en el problema, ¿no? Nosotros somos parte del problema, al generar contagios, ¿no? Y con esto que hablo de nosotros, pero en mi alrededor, no hubo problemas, de toda esta calle, donde vivo, solamente una casa, tuvo contaminación, en una persona, y a pesar de una persona, en una casa, las demás, no se contaminaron, entonces, hablo en un nosotros, por comportamiento general, pero al final de cuentas, lo que queda claro, es que nosotros, somos parte del problema, y luego, entender, que tuvo que ver, ese comportamiento, con fechas festivas, con fechas que nos llevaron, por usos y costumbres, a festejar a la mamá, ¿cómo festejábamos a la mamá? Pues por un lado, nos reunimos, pero por otro lado, también, nos salimos a restaurantes, ¿no? Pues se confirma, con el 15 de septiembre, se confirma, con las fiestas navideñas, nos asustaba, semana santa de este año, y veamos lo que sucedió, y veamos en qué estados, si surgió efecto, y si no. Entonces, junto con el tercer elemento, que somos nosotros, pensemos, que las fechas, las motivaciones, que ocasionan, esa enfermedad, son importantes, importantes, entonces, esto va a depender, de darle seguimiento, a las gráficas, y entender, cuál es el factor, que con los días, puede generar, altas o bajas, ¿no? Y por ejemplo, algo que, no lo he metido en análisis, pero creo que está ahí, como parte, y a nivel de Europa, estamos diciendo que sí, el clima, ¿no? Como para Europa, en invierno, les está dando un efecto, que en verano, que sí es el asunto, de la salida de gente, pero también el clima, que permite, que esta enfermedad, se propague más, o se propague menos, entonces, el epidemiólogo, deberá entender, que hay más factores, que no nada más, la enfermedad en sí misma, o el sistema de salud, y sugerir, una serie de cosas, en un grupo, que tenemos en la UAM, y con amigos de la UNAM, pretendemos hacer, este modelito, para obesidad, ¿no? Porque la obesidad, es un siguiente problema, que está vigente ahí, desde hace tiempo, y entonces, darle seguimiento a obesidad, y pensar, si hay una ciclicidad, en términos de comportamiento, de la gente, nos permitirá, generar ideas al respecto, ¿no? Entonces, estas altas y bajas internas, lo que yo le llamé, jorobas, o campanas internas, hay que ponerle, atención, en términos de, y en qué fechas, se fueron dando, en qué estado, se fueron dando, ¿por qué Morelos hace una meseta continua, y de repente, aquí no pasa nada, y se disparó Morelos, ¿no? O Oaxaca, que Oaxaca se dispara al principio, vuelve a bajar, y la meseta es posterior. Esas figuras que hay entre estados, son muy interesantes, y el comportamiento de la gente, y yo diría, con todo y lo que me puedo, arrancar de abucheos, ¿no? Hasta la, el comportamiento de los gobernadores, y sus políticas, cómo fueron generando conciencia, o inconsciencia, en los distintos estados, y cómo hay jorobas distintas, en esas treinta y tres que vimos. Muchas gracias. Hugo, ¿querías comentar algo? Sí, muchas gracias, para este, Sergio, muy interesante la, la exposición, este, te agradezco enormemente, me parece que, a muchos de nosotros, pues nos ha, este, llamado mucho la atención, todo este comportamiento, del, de la, de la enfermedad, de la pandemia, a lo largo del tiempo, y este, y bueno, el, el de estar teniendo diferentes, este, perspectivas, diferentes puntos de vista, pues ayuda mucho para, para poderlo, para poderlo reflexionar de, de mejor manera. Hay algo que yo veía en las gráficas, y que, bueno, al menos este, lo que, lo que tú ibas comentando, al respecto de lo que se esperaba en Semana Santa, y, 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 que incluso me llama mucho la atención, como, como lo mencionabas al respecto de, la celebración, bueno, no se celebra, o, cuestiones por el estilo, porque me parece que, que eso, eso sí influye mucho en, sobre todo el comportamiento de los estados, yo no haya visto con tanto cuidado, el comportamiento a nivel de los estados, pero, este, si hay algunos estados en donde la Semana Santa, sí se disparó, y alguno que recuerdo que mencionaste, era Quintana Roo, que es, curiosamente, pues un centro vacacional importante, entonces, eh, quizás la, el efecto Semana Santa, no afectó a nivel general en el país, porque lo que acostumbramos a hacer en Semana Santa, es salir de vacaciones, este, es decir, vamos a exteriores, y entonces, y algo que se tiene conocido al respecto de, del COVID, es que la, la mejor, este, dispersión que tiene el bicho, es cuando estamos, eh, varias personas en un mismo lugar, en interiores, y este, y pues si en Semana Santa, lo que acostumbrábamos es salir, ir a la playa, ir a, a pasear a diferentes lugares y demás, pues entonces eso explicaría por qué no, este, por qué no se disparó tanto, y a lo mejor sí se disparó en lugares como en Quintana Roo, porque pues la gente que sí tuvo que ir a trabajar, es la gente que radica en los lugares vacacionales, y entonces ellos son los que sí tuvieron que estar, este, juntos en cocinas, o en lugares donde tenían que servir, y donde tenían que estar compartiendo, y dispersándose el bicho, entonces, este, esa parte la, la quería señalar porque me parece que es, que es un detalle importante para poder considerar en dónde es que se estaba dispersando y dónde no se dispersó, ¿no? este, en ese aspecto, a mí me preocupa mucho qué es lo que va a pasar dentro de aproximadamente unos, este, doce días, once días, porque, pues hace tres días fue el día de mayo, todo mundo fue a celebrar a las mamás, este, y fue, o a sus casas, o a restaurantes, y todo eso eran lugares cerrados, entonces, aunque haya sido por un poquito de tiempo, pero ese poquito de tiempo puede haber sido una hora, dos horas, y según lo que tengo entendido, el, el, el bicho tiene, eh, condiciones, este, favorables para poderse dispersar a los veinte, veinticinco minutos, entonces, este, esa parte a mí me, me preocuparía, y no sé si esa, eso está considerado en, en, o lo han considerado en, en análisis de las gráficas, el, el que en algunos lugares se acostumbre, por ciertas temporadas, las reuniones en lugares, este, cerrados, y en otros, más bien lo que sucedió es que la gente salió. No, sin duda, el, la gráfica la dejé con los datos de mayo uno, eh, ya estamos a, a día trece, ¿no? eh, exactamente como dices, en diez días, cinco días, empezaremos a ver el efecto diez de mayo dos mil veintiuno, eh, porque sí fue visible en dos mil veinte, eh, hay dos detalles, la conciencia es otra, y ya hay alguna gente, eh, vacunada, por lo tanto, eh, los efectos, pues habrá que hacerle combinaciones, de estos, de estos factores, porque sí, sí va a haber diferencias. Esperemos que no pegue. Lo que era evidente, evidente, era, eh, evidente en términos muy masivos, era la Semana Santa, y la Semana Santa dos mil veintiuno, no se ha dejado, no se ha hecho presente, como se esperaba, ¿no? Sí, muy, eh, diferencialmente Tamaulipas, me parece que fue otro de los estados que se, que se disparó a raíz de Semana Santa, pero, eh, están esos otros dos factores que yo decía, estamos educados ya de otra manera, muy aburridos, pero muy disciplinados, ¿no? eh, ¿cuántas veces hemos salido? Reflexione cada uno de ustedes, de ustedes, por aquello de todas y todos, pero a final de cuentas estaremos muy aburridos, muy hartos, pero también ya muy en automático, ¿no? Se levantan, se bañan, desayunan, se van al estudio uno, se van a la recámara dos, se van a la recámara tres, bajan a la sala, bajan a la cocina, y la puertan y la tocaron, ¿no? Entonces, hay un conocimiento acumulado, eh, más la parte de vacunados, entonces, esos dos factores, pues, no dejarán ver plenamente, ¿no? O justo lo podremos combinar en qué estado ya la vacunación ha avanzado, en cuál no, si lo dividimos por municipios es otra parte, si lo dividimos por regiones también, los datos que se tienen están por municipio, eh, y por lo tanto se pueden hacer maravillas, eh, de análisis, yo solamente he hecho los estados y las alcaldías, pero puedes subtraer, por ejemplo, y ver nada más, eh, los municipios que tienen que ver con zonas urbanas, zonas urbanas capitales, ¿no? Entonces puedes hacer unas comparaciones con lo rural, y es toda una maravilla que se puede hacer, y todo esto que también, eh, es un comercial para todos ustedes que enseñan matemáticas, o vinculados con matemáticas, según entiendo, yo, yo también doy matemáticas, la necesidad de aprender computación, actuaría, tiene computación como optativas, yo diría, y también para matemáticos, que debiera ser como obligatoria, aprender un lenguaje de computación, nos daría orden mental, y nos permitiría ver, toda esta serie de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué cito lo de computación? Porque al final de cuentas, nos ordena, pero, nos permite generar herramientas como estas, ¿no? Esto de hacer una gráfica al instante, y que le cambies el parámetro, si yo tengo una normal, 0,1, ¿qué cambia si le pongo, 10,28? ¿no? Cómo se tuerce, y con solo un botón, entonces, la tecnología nos da chance, de programar este tipo de cosas, e infundir en el alumno, este tipo de velocidad, ¿no? Les platico un asunto, que me sucedió, y fue que me sugirió, en los 80, o sea, hace muchos años, yo trabajaba, en la unidad de cómputo, del colegio de México, donde eran las computadoras grandotas, yo no me acuerdo cuál era la marca, pero era la competencia de la Burroughs, de la UNAM, no me acuerdo cómo se llamaba, la compu del colegio, y entonces, estaba descompuesta por algo, y yo estaba en una, en un graficador, donde tenía yo, una curva normal, creo, ¿no? Y entonces, el, estaba lento el procesamiento, y entonces, yo empiezo a ver, cómo se figura la, la gráfica, y cómo va agarrando velocidad, uno percibe que es velocidad, cuando se levanta la gráfica, y luego cuando se aplana, y cuando se mueve, entonces, ese error de la computadora, me sugirió a mí, que para graficar, vamos a hacerlo en tiempo real, y entonces, si podemos simular, como lo hice con estas gráficas, en movimiento, si podemos, que además también, si ustedes lo logran ver en movimiento, fíjense en la velocidad del dibujo, cuando justamente, la curva hace pendiente, muy positiva, es más rápido el dibujo, en esa parte, y cuando se hace plana, es muy lento, eso, llevarlo a las sensaciones, también es algo muy útil, para todo esto del aprendizaje, entonces, lo que comentas, es cierto, como son distintas cosas, bueno, pues de tanto ensayar, que es también lo que nos hacía César, con su exposición anterior, cuando le pones nada más los primos, y cuando le pones los quién sabe qué, y nada más con un dedazo, seleccionas los movimientos que tú quieres, y el efecto es muy didáctico, tenemos que explotar más la tecnología actual. Pues sí, Gabriel, no sé si lo quieras comentar, Gabriel puso en el chat, que, que será importante, los laboratorios de matemáticas, no sé si quieras comentar algo, Gabriel, tú que has hecho, cosas bien interesantes. Sí, es que veo, que, es bien importante, esto de la, hacer dinámico, estas cosas, porque facilita mucho, mucho al aprendizaje, entonces, de hecho, yo ya tengo como 20 años, este, antes lo hacía con programas, como Geometer, o como, usaba MAPLE, o, o Derive, ¿no? Pero ahora ya, ya viéndolo así, pues digo, no, sí, es necesario ya tener un laboratorio, por lo menos una vez a la semana, este, y ya que no sea, teóricamente, bueno, es la dan como, materia teórica, ¿no? Pero ahora que fuera, teórica con laboratorio, así como en física, y entonces tener prácticas, de laboratorio, donde se vayan enseñando, este tipo de, de sistemas, este, ¿cómo se llama? Donde con un, solo botón, variemos los parámetros, y pues veamos comportamientos, de varios fenómenos, entonces, pues a mí, es una maravilla esto, ¿no? Pero bueno, es, es muy difícil, este, convencer a las autoridades, que sí es necesario esto. Bueno, pues muchas gracias. Contesto esta intervención, con algo que me pasó, mucho, ¿no? A mis compañeros, de, de matemáticas, en Xochimilco, alguien, dos, al menos, se me, se me acercaron, oye, Sergio, ¿cómo puedes dar, matemáticas, con computadora? En especial estadística, en especial cálculo, ¿no? Porque les empecé a dar, estatal, les empecé a dar, SPSS, le empecé a dar Excel, y que empezaran a manejar las cosas, y como dice Gabriel, para que picando un botón, se vean las diferencias. Entonces, mi respuesta fue, ¿cómo puedes dar matemáticas, sin computadora? Cuando ya tenemos una herramienta, que nos permite ver las cosas, a mayor velocidad, acumulando mayor conocimiento, y sobre todo, con movimientos, que te permiten a ti, una percepción distinta. Si entra por la vista, entra de diferente manera, que solo por, la abstracción, etérea, ¿no? Si la abstracción, además, la convierte en figuras, la convierte en colores, la convierte en formas, la convierte en cambios, el aprendizaje, para mi gusto, se acelera. Bueno, sí, a mí en particular, me tocó, me tocaron maestros, que decían que, lo único que necesitaba, en matemático, era pizarrón y gis, ¿no? Hace muchos años, pero, las cosas cambian, y, y creo que tenemos que, que cambiar nuestras clases, también, ¿no? Incluso, si nos quedamos, solo con la abstracción, hay cosas, que a lo mejor, no vamos a lograr visualizar, o las vamos a poder ver, ¿no? Y, y mira, que el que me dijo eso, de, el que eso, el matemático, solo necesita pizarrón y gis, fue el doctor Barajas, o sea, en sus clases, él comentaba, que cuando se hizo el, el, el instituto de matemáticas, bueno, la, la facultad de ciencias, el instituto de matemáticas, dijo, yo, aquí solo necesitamos, gis y, y pizarrón, y al doctor Barajas, pero sí, las cosas cambian. Hay una mano levantada, del maestro Manuel, a ver Manuel. Hola, buenas tardes a todos, este, miren, quiero comentarles algo ahorita, a propósito de lo que se está diciendo, hace algunos años, cuando tomé un grupo de matemáticas, seis área dos, yo aún daba clases de física en la prepa, y, entonces, algunos chicos me cuestionaron, acerca de, para qué les iban a servir las matemáticas, si ellos iban para medicina, enfermería, y cosas así, yo les dije, escojan un problema de los que hemos estado revisando, o alguno que les haya llamado la atención, incluso de su curso de química, y por ahí salió a colación la difusión, entonces, este, yo los invité, a que mientras estábamos en el laboratorio, con mi grupo de cuarto, ellos hicieran un experimento, en agua, dejaron caer un poco de tinta china, y vieron cómo se dispersaba, y yo les decía, bueno, las matemáticas pueden modelar ese comportamiento, conseguimos un software que tomara, este, un video rápido, para observar precisamente esa dispersión, y ellos consiguieron, consiguieron, un programa de cómputo, de hecho, se pusieron, este, a programar, y pudieron, más o menos, reproducir ese fenómeno, es decir, ellos elaboraron un video, en base a cómputo, donde se veía, cómo se estaban difundiendo las partículas, y quedaron muy contentos, yo creo que eso fue bastante agradable, que de alguna manera, pudieran palpar las matemáticas, y no quedarse con la duda, de que bueno, todo es abstracto, jamás se aplica, y bueno, es lo que les quería compartir, gracias. Gracias, no sé si hay algún otro comentario, bueno, yo, yo tenía un, un comentario, adelante, vamos, lo considero más bien como un comentario cultural, me gustó muchísimo su presentación, maestro Sergio, yo, yo intento, claro, son mucho más sencillas, lo que utilizo para, para mis cursos, pero bueno, el, el comentario al final, y uno, uno de los aspectos, ya lo mencionó usted, maestro Sergio, que es que, cómo está impactando la vacunación, porque finalmente, ya se vacunó, a un amplio sector, y a un sector que era, con respecto a las estadísticas, el más vulnerable, eso, si la vacuna funciona, debe de tener un efecto, pero, habría otro aspecto, veo que era de manera cultural, porque usted cuando inició su presentación, no sé si usó, usó la palabra show o espectáculo, y lo aderezó diciendo que con mucho respeto, bueno, pero yo concuerdo completamente con usted, porque en realidad, el COVID, es una de las muchísimas enfermedades, que le dan al ser humano, y yo que le digo, que he puesto ejemplos de esto, por ejemplo, en los hospitales, cuando llegan los, lo que se llaman los internistas, o sea, cuando llegan los alumnos, se sabe que el número, la mortandad, por enfermedad, propia, que le da al paciente, dentro del hospital, se incrementa, ¿qué quiere decir? Que el ingreso de estos alumnos, que entran a aprender, y que van viendo a los pacientes, en realidad también son foco de infección, y ya lo saben, pero ahí está el dilema, en de, ¿cómo va a aprender el doctor? ¿Cómo va a aprender el siguiente médico, si no ve al paciente? Pero ya se sabe, en los hospitales, cuando se hacen estos ingresos, que les digo, hay ciertas enfermedades, de las que mueren los pacientes, dentro del nosocomio, propias, que no traía, sobre todo pacientes muy graves, pacientes que son operados, vamos, cosas que se ven en los, en los centros médicos grandes, que ya manejan casos muy graves, en donde un paciente, que ya se le ponga un hongo, o otra enfermedad, si es muy catastrófico para su salud, no hablamos de una gripe, pero por ejemplo, si hablamos de la gripe, clásica, que ahora todos le llaman influenza, veremos que también tiene esta curva, y es una curva temporal, que ahorita, debido a la circunstancia actual, prácticamente no se tienen estadísticas de ella, no se sabe si realmente desapareció, o es que todo se enmarcó en el COVID, pero si hiciéramos la gráfica, veríamos que también, sube, baja, sube, baja, y es algo con lo que, la humanidad ha vivido, se tienen registros, desde los inicios de la humanidad, claramente, la mortandad que provoca ahora, salvo por los casos, cuando se ha vuelto muy grave, la gripe española, o cosas así, o la que fue local en México, que con respecto a lo actual, pues no es tan grave, que fue la H1N1, pero en general, históricamente ha tenido esas subes, bajas, nunca ha desaparecido, hemos vivido con eso, y bueno, nada más el otro factor, entonces bueno, le decía que sí me parece un show, porque yo desde que vi eso, creo que eso era lo que se esperaba, la realidad de lo que se ve, con todas las enfermedades, otra que cito por ejemplo, es la tuberculosis, que algún tiempo, se creyó, que con la penicilina, y con la ampicilina, iba a ser erradicada, y cuál, resulta que lleva décadas, al año se le asignaban, en 2019, para 2020, todas las estadísticas, se pararon por COVID, pero hasta 2019, más o menos, se registraban millón y medio, de muertes por tuberculosis, anualmente, y habló, que es una enfermedad, que lleva, décadas, cuando menos, que yo, que yo, que yo, que yo había visto, esos estudios, y también, sube, y baja, sube, y baja, entonces, el COVID no es la primera, tiene, tiene sus buenas, buenos puntos, el COVID, pero bueno, en ese sentido, sí me parece, que lo que hicieron las autoridades, fue un show, en ese sentido, en ese sentido, que lo que uno ve, era lo que podía esperar, de las enfermedades, puesto que, el COVID, no es la primera, con la que nos enfrentamos, hay cosas maravillosas, como nunca, se había sacado, una vacuna, a esta velocidad, tomé un curso, de los que nos dan, para prepararnos, con un profesor, de, 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 de ahí, de una de las facultades, el protocolo, para las vacunas, puede llevar, hasta ocho años, tres, para, es increíble, que ahora, en meses, tuvieron la vacuna, eso es algo maravilloso, una cosa que digo, wow, que bárbaros, o sea, de lo que yo había leído, que me había dado, este profesor de la facultad, y que considero, una persona competente, a lo que, a lo que ahora vemos, a lo que pasó ahorita, es increíble, ¿no? Pero bueno, sí creo, que muchos, sí armaron un show, la verdad, y siempre creeré, pero sí creo, y creo que bueno, que, que faltó más cosas, como las que usted está haciendo, y explicaciones, como las que usted está haciendo, y me da gusto, haber estado en esta clase, eso era lo que le quería decir, fue un placer escucharlo, gracias, 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 Roberto, no sé si quieras comentar algo, Sergio, y algo, ya son dos, treinta y cuatro, por respeto, tenemos que terminar, pero no sé si quieras cerrar, con algo, Sergio, sí, bueno, pues sí, gracias por, por la reflexión de Roberto, efectivamente, para mí, lo de show, fue, una parte positiva, yo no lo tomo, en contra, este, no, no es una sesión de política, así que vamos a obviar, irnos por la tangente, pero sin duda, el hecho que nos hayan demostrado, es un cambio, en el asunto, día con día, nos están dando informado, información, y por eso hablo de un show, en positivo, a mí me agrada, que nos puedan mostrar, y también, que lo dije, muy suavecito, pero esto, cualquiera puede agarrar los datos, y bajarlos de internet, mejoraron la manera, de que tú puedes, sustraer los datos, y lo puedes hacer diario, y diario puedes hacer tus gráficas, entonces, toda la entrega de información, y toda la posibilidad, de juntar distintas disciplinas, pues nos permite, y aquí estaríamos hablando, de juntar computación, con álgebra, con geometría, con geometría analítica, y poder hablar estadísticamente, de un problema de salud, y poder aportar a eso. Claro, pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Sergio, por tu, por tu participación, creo que fue muy rica, y creo que es bien interesante, el ver, las matemáticas, aplicadas en algo, que nos está afectando, a todo el mundo, ¿no? O sea, muchas gracias, Sergio, y es algo, como dices, todas estas áreas, que manejamos, la geometría, la estadística, el cálculo, o sea, son cosas que vemos, desde la prepa, y creo que, mostrar esto, a nuestros alumnos, de cómo, tiene una verdadera aplicación, porque esa es la típica, la típica, pregunta de los chavos, ¿qué me va a servir? ¿no? Creo que todos, hemos sufrido eso, y tu plática, ha sido muy enriquecedora, muy enriquecedora, muchas gracias, Sergio, no sé, algún comentario final, Paco, tú que, ya que no está aquí Manuel, Paco, no sé si quieras. No, nada más que me gustó muchísimo, muchas gracias, y, pues ya. Gracias, Paco, bueno, pues muchas gracias, cuando tengas algún ratito, sigas, siguiendo este seminario, estás cordialmente invitado, ser por nuestro seminario, cuando quieras, y muchas gracias, nuestro seminario, este, la plática, como saben, se está subiendo a la página, que ya les compartimos, la página del departamento de matemáticas, les espero, poder subirla hoy en la noche, y, este, y pues nos vemos, Pati, nos vemos la próxima, ¿en qué, el 27? Creo que sí. ¿Cómo están ustedes de tiempo? Para ver si planeamos, Jesús andaba por aquí, Jesús Salinas, sí, aquí está el maestro, el doctor. Ya no está. Ah, ya no está. Bueno, yo creo que la, la siguiente plática sería con el doctor Jesús, pero, si nos vemos el 27, Pati. Sí, de entrada, sí. Ok. Ok. El 27 de mayo nos vemos, y, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación, gracias por escucharme. No, gracias a ti, Sergio, muy enriquecedor todo. y gracias a todos, gracias por su tiempo, sé que los profes están ahorita full de trabajo. una cosa, Manuel Falcone dejó dicho, yo veo dos futbolistas y una pelota. Sí. Esa es la imagen que está. Mira, así la logró ver. Dependiendo de tu pantalla, yo supongo que sí se logra. Yo también logré verlo, eh. Ah, mira, Paco también lo vio. Yo también logré verlo. Bueno, pero ahorita se lo mando a Pati. Sergio me hizo el favor de mandar, fue mi culpa que no se las envíe, pero se las envió a Pati, por si lo quieren imprimir, a lo mejor va a ser más fácil. Sí, gracias, gracias. Lo mando a Pati por correo, la imagen. Y se va a subir a la página, el PowerPoint y el video de la conferencia. Gracias. Gracias, Gabriel. Entonces, sí es eso lo que se veía. Sí, sí es eso. Y es impresionante cómo es tercera dimensión, ayudado de tus ojos, ¿no? Les invito a que hagan cosas así, ¿no? Logren verla y luego muévanla para atrás y para adelante. Se desfigura, pero sobre todo, donde la están viendo es su mejor foco, háganla girar. Y luego me dicen qué pasa. Muchas gracias. Se las mando por correo a Pati y al grupo. Sí, yo se las mando. Gracias. Gracias a todos. Por ahí leía también que si fue planeada la enfermedad, dudo mucho que esto haya sido planeado. Yo también. Yo también lo dudo mucho. También. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Maestra Gisela, hasta luego. Bye. Bye, Pati. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Gracias.